Este 21 de septiembre, además de dar la bienvenida a la primavera, le decimos muchas felicidades a Aníbal Maldonado, a Goyo Prieto, a Fernando Gabriel Cáceres, a Franco Blanco Liotti y a José Luis Bravo. También saludamos a Samira Karam, a María Rosa Bruquetas de Vernechea, a Eugenia Echeverría, a Toki Basualdo y a Zuli Vili Vío. El día 22 es el cumpleaños de la doctora Mercedes Niveiro. La saludamos a ella y le decimos felicidades a Silvia Teplisky de Svedeniuq, a Carolina Rabaroto, a Agustina González García y a Nazarena Genés Ramírez. También es el cumpleaños de Matías Federico Bayer y de Sebastián Flores. El día 23 es el cumpleaños del tío Jorge Martínez y del contador Lino Gómez. Las chicas del 23 son Lina Andrea Gauto de Bregáez, María Josefina Cruz, Mercedes Sánchez y Carolina Aromi. Cumplen años de casados Sandra Medina y su esposo Fabián Gómez. El 24 es el cumpleaños de Marcelo Medina, de Juan Carlos Bernardi y del doctor Álvaro Monzón. También saludamos a Mercedes Pratt, a Elvira Meave de Pita y a quienes cumplen años de casados que son Marilín y Tato Ayala. El día 25 saludamos a las doctoras Anaí Izquierdo y María Cristina Marecos. También es el cumpleaños de Agustina Villordo, de Natalia Acevedo y cumplen años los mellizos Joaquín y Juan Giuliani. El día 26 cumplimos con Tati Romero. Saludamos al doctor Carlos Bonzón, a Diego Svedeñuc y a Ángel Bevinúñez. Un cariño más que especial a todos los empleados de comercio en su día. Ese 26 saludamos a Rita Centurión, a la doctora Rosa Esquivel Iglesias, a la señora Delia Iturriaga de Marín, a Elina Allende. Saludamos a Gabriela Lugo, a Gaby Monzón y a Soledad Usinger. Y finalmente el día 27 cumplimos con Antonia Vega de Amarilla, Giselle Villalba González, Juliana Dace, Lucy Álvarez Capará. Saludamos a la profesora Lucía Avanzini, al señor Hugo Urovich que está de cumpleaños y también lo estará su hija Nadia. El doctor Alberto Slovallen también está de cumpleaños ese día, como así también José Leopoldo Insaurralde, Martín Prullas y cumpleaños de casados, Mónica Maidana y Carlos Núñez. Hasta aquí llegamos, esperamos que hayan disfrutado este programa de Simplemente Corrientes y el reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. En mi corazón, creyme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, si en mi corazón, no importa qué día no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre. Gracias. Gracias.